Y centrales obreras han exigido al nuevo gobierno que se derogue la ley de empleo por hora y las juntas interventoras debido a que son dañinas para la clase trabajadora. Las centrales proponen la revisión, la nulidad de la ley de empleo por hora que precarice el trabajo, todo el andamiaje de operación institucional que se ha fortalecido, el estado de bienestar donde hay un equilibrio en la sociedad en el marco de la sobrevivencia social, donde también desde el Ministerio del Trabajo haya ese equilibrio entre el capital y el trabajo. Las centrales están haciendo en conjunto ese acercamiento con el gobierno.